Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano y con su gobierno y denunciar el bloqueo que sufre desde hace 60 años por parte de las potencias y los poderes económicos extranjeros, ajenos y opuestos a la lucha por la dignidad que representó su revolución. Hermanados con el pueblo palestino, la dignidad estará siempre por encima de los que intentan acallar la denuncia de una realidad clara y objetiva. A Cuba se respeta. Viva Cuba, viva Palestina.